...1970, como 7 años, no me van a preguntar cuándo era exactamente, pero tengo en el texto datos de cómo era la cosa, ¿no? Entonces, aquí al mismo tiempo hay dos cosas, la edad de la tecnología y las fechas, en la misma X, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo digo, los primeros recortes en, como se llama, en la vida media de la tecnología, ¿no? Y eso, además, en la realidad, seguro ha tenido, por decirlo así, más irregularidad de lo que estoy pintando aquí. Sí, el costo de la innovación tecnológica al aportarlo no aumenta tanto como cuando se acerca cada vez más a cero años de vida. No sé si entienden. Porque aquí toca infinito, impagable. No sé si entienden esto. Sí, el problema aquí. Si el costo, si la edad de la tecnología, la edad útil, la vida útil de la tecnología rayó con cero, es irrecuperable. O sea, o si quieres llamarlo, lo que se compró, el cien por ciento es, es costo, no digo así cuánto. ¿No? Entonces, tú no puedes tener, además, tú no vas a tener una, una empresa con cosas, digamos, con edificios, maquinaria, vida útil, cero años. Entonces, tú vas a usarlo, si no, estarías dejándolo usado. Logramos encantar esto, ¿no? Entonces yo digo, conforme acorta la vida media, aumenta el costo de, conforme baja la vida media, no, útil, de la tecnología, aumenta el costo de reposición de la tecnología. ¿Eso está claro, no? ¿Coincidimos de que es una catedral? Sí, sí, sí. Ok. Yo digo, ok, los primeros ganancias al introducir renovación tecnológica más rápida son relativamente grandes. De nuevo, quiero decir que la curva no necesariamente es este patrón, además digo yo, hay un momento de intersección donde el uno no compensa más al otro. ¿Qué significa, en el fondo, esta curva? ¿No? Digamos, cuando tenía, ¿cómo se llama? Cuando comienza a cortar la vida media de la tecnología, yo tengo tecnología más sofisticada, que ocupa menos trabajo, yo no voy a comprar la misma tecnología más rápidamente. No sé si está bien. O sea, si yo repongo la tecnología por exactamente la misma, soy un bruto. Yo busco una tecnología que me hace la cosa de una manera más rentable. O sea, con menos trabajo, logro hacer el mismo producto o más producto. Esto está... Esto desplaza, ¿verdad? Desplaza, ¿verdad? Y al comienzo, digamos, eso obtiene beneficios muy grandes. Entonces, la pregunta es, ¿no? Yo corto cada vez más el periodo de la tecnología, entonces hemos sido cada vez tecnología más sofisticada. Entonces, yo como empresario creo que cuanto más rápidamente lo logro, no aprendo para, o sea, cuando más rápido o acorto, más competitivo lo logro, ¿correcto? Sí. Puede ser que durante el periodo en que acorto tanto la tecnología, la vida media de la tecnología, el costo medio es mayor, porque en el índice los contáculos estoy diciendo costo de renovación, ¿no? para re y adquirir, poder adquirir las nuevas tecnologías o más altos que no lo hice, donde mi competencia quede de prensa menos rápidamente. ¿Correcto? Entonces, Marcos no desarrolló esto, porque no era el caso en su tiempo, no había acortamiento de la vida media, de las cosas, ¿no? Ese es un fenómeno, por Marcos, por decirlo así. Entonces, si vos lográs bajar la planilla, el costo de la planilla, más lo que significa contablemente, como se llama, obtener la nueva tecnología, o sea, el costo que implica renovar más rápidamente tu planta tecnológica, ¿no? A menos, sí, si este costo es menos alto de lo que vos lográs bajar la planilla, tu tasa de ganancia va a bajar. A ver, simplemente significa con la nueva tecnología que me he puesto tanto, logro ahorrar la planilla más de lo que yo tengo que poner en libros, contarles de lo que estoy depreciando. Tragamos o damos por medio. Así que en el mundo de la producción se habla de la obsolescencia, o sea, de los sujetos. Obsolescencia programada. Sí, correcto. O sea, lo programa. Sí, lo programa, digamos, un impresora claro, acá se lo guardarían en este país y en otros en días de desarrollo. Porque, bueno, entonces se chale las cosas. Un impresora para seis meses ocupa tres, cuatro años. Yo he dicho el obsoleto en el país central, pero en donde la fuerza de trabajo es más barata todavía puede ser vendada. Eso es el punto. Por eso, digamos, la tecnología obsoleta en los países centrales termina en los países del sur. como la tecnología es el punto. Correcto. ¿No? Así es. Sí, sí. Y es el punto todavía porque a como está la mano de obra todavía se puede mantener su grado competitivo. No sé si... ¿Ya? Solo en el sur se puede todavía adquirir esas máquinas por el hecho de que ahí la familia está más baja. Es muy importante que esto, como se llama, logramos captar mano como de pena que el señor rector siempre tiene pacientes que atender. Tiene rentas puestas. Hacia finales de los años 60, principios de los años 70 se considera que la tasa de la ganancia del ámbito productivo en los países centrales estaba yendo para abajo. Esto quería decir... Esto quería decir que en el fondo la innovación tecnológica se hizo más caro de lo que se pude es ahorrar en manos de uno. Pero es esto. El correcto término que vos mencionás es obsolescencia programada. Contablemente programado para luchar con la competencia. No. Cuanto más rápido sea obsoleto más competitivo soy. ¿Entendemos este punto? ¿Ya? Entonces yo dije que en los años 70 como se llama esto se da en los países centrados sobre todo Estados Unidos y Europa. Ahora agarrar más o menos el caso de Japón. en el texto está muy claro Japón consideraba porque Japón venía de una situación como se llama más atrasada que Estados Unidos y Europa y Japón fue la quinta maravilla del mundo en los años 70 o 80 cuando en el fondo los países centrales ya estaban con la tasa de ganancia hacia hacia abajo. Y no todos pero tal vez muchos de nosotros recordamos que Japón era considerado como China hoy. ¿Ya? Aprender japonés y lo gusta porque eso va a ser la lengua del futuro. Hoy dice aprender mandarín porque si quieres comunicar pero el mundo no llama es el lenguaje la lengua que va a dominar y el inglés. Pero Japón tuvo el plan marzo de los otros de la tasa. Sí, ok. ¿Qué quieres decir con esto? La ayuda económica tremenda por parte de los países que son variados y los Estados que claro que tiene un costo. pero una cosa es que ellos fueron digamos el país que creció a lo largo todo el tipo de Alemania también derogado ya he dicho también de que ellos no podían invertir en como se llaman armas y no tenían como se llaman presupuestas de defensa limitadas en el mundo por cierto no podían pasar de ahí con eso no hace cosas una industria militar propia como decirlo así lo que quiero decir es que la mano de obra en Japón en su momento era la mayoría más barata y la vida media de la como se llama de la tecnología no era como se llama listaba con lo que era digamos en Occidente para no ponerlo en nombre ¿Qué hizo Japón? Japón consideraba si nosotros logramos para ellos el indicador de que iban rápidamente a superar a los otros países separables era acortar esa vida en medio de la tecnología porque con esto iban a tener la superioridad competitiva en el mundo ¿Captamos para donde quiero ir? ¿Ya? O sea ¿De acuerdo? pero yo creo que Estados Unidos era más que interesado en el marzo ¿No? Porque si no lo tenemos en Europa que mierda que lo tienen que coger que hacer para vender y comprar a Estados Unidos si vos no tenés con qué no comprás o sea era una forma también de reactivar el comercio internacional del presupuesto pero ¿Está correcto? ¿Hubo esto? No vino precisamente a América Latina pero ¿Qué sucede cuando Japón a ver que se estoy captando si no se quiere ¿Qué sucede cuando Japón cuando Japón acelera muchísimo más rápido que todos los demás están en sus centrados el acortamiento de la vida media de la tecnología? ¿No? Hay un sobreproducción bueno puede ser que 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 se no no posible como más de pero ¿Qué ha de ventana sobre la calidad de productos también? Bueno regreso a mi test porque se ha relacionado con esto no estaba tan claro y me alegra que estés fidel porque y tenían un poco de dudas que era esa recta porque tenía 50 años en 1950 esto es aquí edad de la tecnología 50 años edad de la tecnología 17 años y aquí 1950 1970 yo dije cuando el acortamiento de la vida media de la tecnología tiende cada vez más a cero ¿No? el costo de tecnológico digamos tiende a dispararse para arriba y la baja en el costo de la planilla digamos al comienzo con algo de aumento en algo de acortamiento de la vida media de la tecnología tengo buenos beneficios pero hay un momento determinado donde yo no puedo dar una patada extra digamos todavía a la planilla y el costo de la renovación tecnológica continúa punto ¿No? entonces yo dije bueno ahí es donde tendió la tasa de ganancia a la baja en los países centrados entonces a partir de ahí formule ahora la pregunta mira ok tenemos Japón Japón no vino con la misma posición de ventaja como se llama después de la segunda guerra de lo que tenía occidente Estados Unidos ya tenía como se llama la lógica de la absorbercencia programada antes que lo tenía Europa Europa antes que lo tenía Japón por decirlo así entonces Japón para acercarse más rápidamente a occidente en términos de competitividad comenzó digamos en forma acelerada tratar de obtener la tecnología de punta ¿Qué significa esto? Acortaba la vida media de la tecnología y tengo los datos en ese texto en el capítulo 6 más que nadie o sea la vida media o como lo llaman en el stock de capital fijo eso hablan los autores que escriben sobre esto capital fijo es como se llama el edificio maquinaria y el planeta tierra vamos a ver si ¿ya? entonces el stock de capital fijo la vida media del stock de capital fijo tenía que bajar cuanto más bajaba más competitividad ganaba Japón eso era el supuesto y al comienzo realmente como se llama en los años 70 80 Japón pintaba como la quinta maravilla del mundo que iba a empezar a poner apretar japoneses eso es y a partir del 90 Japón entra en crisis y nunca ha salido más nadie habla más de Japón prácticamente pero hay silencio ¿qué pasó? con ese gráfico se queda o sea que a donde la frontal de la economía fue tan posto ya no pudieron tener los nuevos procesos de la regla ya no pudieron postear esa maquinaria tecnológica entonces no tuvieron condiciones porque se les disparó la renovación tecnológica se hizo tan grande que ya no no tuvieron más beneficio por eso una cajada pues la segunda es que no se dieron cuenta que en 1950 un 33% de la población asalariada comunista era asalariada en 1980 90 es casi el 80% entonces la capacidad de reemplazo de la mano de obra se vio en el pulpo y con esta cosa la mano de obra se disparó por dos lados se pudieron se pierde en el pulpo pero eso no era necesario siquiera digamos que la mano de obra hubiera si hubiera mantenido barato hubiera tenido más más amortiguador para seguir adelante pero tarde o temprano hubieran tocado este punto de intersección donde el costo de la mano de obra no es más compensado por una aceleración digamos en la de una razón que no no qué significa eso para China hoy qué futuro tiene China va a ser eterno lo que va a ser China para hacer la proyección tema también datos sobre China no es tan fácil sin datos esto tenemos que decir en primer lugar pero si nos llama la mitad del producto interno bruto es inversión y 30% de consumo y el empleo aumenta el 1% al año ya entonces lo que digamos la la educación en tecnología dice que crece 11% al año y el empleo el 1% yo deduzco de esto y no sé si soy un pendejo de matemática de que esto no puede ser solo expansión si el 11% crece la educación como se llama en tecnología y el empleo aumenta el 1% yo digo ahí hay también renovación tecnológica no sé si entienden no es solamente expansión ya 10 veces pero hay renovación tecnológica pero también bajo costo también si correcto entonces ellos tienen un como se llama un piso más bajo que cualquier otro país para seguir acortando la vida medida o sea ellos pueden tener una vida medida más baja que cualquier país del mundo bueno del mundo digo yo por lo menos de occidente no hay países ya más baratos China ya está exportando maquila hacia afuera hacia países aún más baratos siempre hay peor en ese sentido no es otro indicador de alguna manera que China también rápidamente está llegando a los límites de la renovación como se llama tecnológica y eso pone también límites en su crecimiento yo proyecto en armas a partir del gráfico lo que sucedió con Japón y lo que puede suceder con China si China acorta la vida media ¿no? lo puede acortar más que los países de occidente que están dando un problema ¿cómo resuelve el occidente en el dilema? no yo he dicho manda la producción para afuera o busca más de obra migrante hacia adelante los dos fenómenos han dado pero muy importante también ha sido digamos a partir de ese momento dos patentes que los niños produzcan pero nosotros tenemos el patente sobre tecnología igual que McDonald's no sé cuántos esos son empresarios saboreños aquí pero bien no sé si se va a poner la licencia o cual lo que decía una patente ¿alguien? ¿ya? y eso significa por andar el nombre de McDonald's por andar el nombre de McDonald's tienes que pagar el X por ciento o una tarifa fija no sé en ese cuarto y estás obligado a tenerlo roto así y los impactos asados no sé ¿entiendes? entonces pero en el fondo el occidente está cada vez más viviendo del patente hay un problema con los patentes ahí voy a la casa matriz y tú lo vas a ir a ir a ir la erogación no se da en la casa matriz se da donde está la producción ahí está la ingeniosidad por decir así del cambio ¿no? con el patente puede proteger una existión los chinos digamos están rompiendo los patentes por dos por dos formas pasar el patente por el grado es una y tiene mucho grado y lo hacen de una manera a veces sofisticada yo tengo un libro que va sobre esto que es para una medicina determinada agregan un grano de sal y un grano de azúcar y el otro polio o sea que no me agrada para tentar comillas de un producto nuevo ¿no? pero está bien y de esto voy a hablar en el próximo apartado ellos tienen recursos naturales que no tiene nadie y que son estratégicos por ejemplo son partes en misiles en iPods en discos duros o sea no cualquier cosa y están impidiendo o taxando las armas o sea poniendo tarifas intuitivas altas para que sean exportadas o que impiden de ciertas materias de exportación si ustedes quieren tener si ustedes quieren tener este este producto con esta materia prima vengan a 5 minutos y no solo que vengan sino también que hagan la transparencia tecnológica del caso y los textos dicen que China está rápidamente digamos alcanzando los niveles de tecnológicas digamos porque también muchas empresas que invirtieron allí por decirlo así con la tecnología de occidente que está hablando de la economía 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 entonces pronto China tiene entonces un piso más bajo ¿no? en el coste de la mano de obra por lo tanto puede digamos tener una renovación tecnológica más acelerada y ahí sí que eso significa que la fase de ganancia tiende a ser negativa no sé si o sea que comienza a dividir primero y puede educar a ser negativa no sé si entienden esto o sea para mí el futuro de China no es lineal ¿no es? lineal o sea que el 10% así razonamos dos veces el mismo punto ya tiene crecimiento y proyectamos linealmente es una forma de nosotros que realmente se proyectaron y no vemos el porqué de que esto tuviese en algún momento un proceso ¿no? ya entonces es muy importante entender esto ahí está el otro límite también tiene implicaciones ecológicas que se produce tecnología cada vez más corta o sea la tecnología es desechable correcto digamos que la tecnología obsoleta en el norte se va como tecnología con días de punta hacia el sur ¿no? por eso que ya no me gusta no ya esto lo que es perfectamente empleable acá pero técnicamente es útil y con más de oro más barato se puede usar claro no entonces yo creo que es muy importante entender este fenómeno esto no se halla en Marx ¿no? Paul Marx no no era el caso este fenómeno pero implícitamente está en Marx o sea no es que el candidato se dibujó o que se dio sino tú no puedes pedir a él que prevé todos los escenarios futuros porque ningún idiota de derecha tampoco lo ha hecho tú no puedes prever todos los escenarios pero está la ¿cómo se llama? la lógica en vista está ¿no? solamente uno lo denróle no tenía así como la ecología tampoco lo denróle mucho ha dejado ciertas pistas ¿no? o sea se puede derivar de él test ecológico pero no se puede acusar de él que se conoce porque no advirtió sobre la vista ecológica más de 100 años después de su muerte ¿no? 150 que se dio sí y en ese caso de China pensando en futuro se conoce cómo está el sistema educativo de ese país pero si se aumentara el nivel educativo de la gente ¿no tendría una repercusión en el costo de la sustitución de mano de obra? mira ahí tenemos la mano de obra formada no puede sustituir por cualquier mano de obra no formada o sea siempre encarece lo que se llama el el costo de la mano de obra en tanto que vos tecnificas y ya vas más sofisticada o sea no solamente es el ejército de la eterna en general si por ejemplo dentro de Centroamérica un caso muy claro los campesinos panameños o los como se llama por decirlo así Panamá tiene una mala de obra por la banca del canado que es más calificado o necesita en promedio más calificación que cualquier otro país centroamericano entonces si bien hay un montón de gente digamos que no está salariada y que pudiese ser ejército de reserva pero no es el ejército de reserva tanto que no haya tenido la educación para reemplazar a esta gente ese sentido tiene razón o sea el ejército de reserva no es en general para el trabajo no calificado o cualquiera no calificado cualquiera que nació y que cumplió ciertos años puede reemplazar el otro tan pronto que es una tropa muy grande de calificados que necesita reemplazar tenés que tener requisitos de educación para poder reemplazarlos ellos invierten mucho en la educación y son estudiantes enviablemente aplicados y que hacen moradas pero que nosotros consideramos mira y ahí hay tiempo libre en este país que pasa o sea es realmente una una entrega tanto en el trabajo la competitividad que o sea no solamente es tecnología sino también es la fuerza el trabajo el empeño que pone no sé qué hace tanto y no quiero decir que esto es bonito ¿no? también para es creo una necesidad humana ¿no? no todos los días pero no sé esto libre también es una forma de necesidad pues a ver como es eso en China el tiempo el tiempo libre ¿no? entonces el fin de la racionalidad de alguna manera está cuando en qué momento se agota aquí ¿no? o sea yo digo cada vez más países están en condiciones de no sostener esta lógica ¿no? de la renovación tecnológica eso está aparentemente inoculible nosotros siempre soñamos que ojalá que tuvieramos tecnología y salimos de la gloria ¿no? ¿no? y eso me parece difícil de evidente que de repente lo viene otra vez ¿sí? se puede hablar que estamos en una cuarta revolución industrial en la quinta ¿sí? en un mundo de Chile en estos escenarios de poderes de tecnociencia de una ingeniería tecnológica ¿qué se supone? ¿hacia dónde se va? ¿estos países que son punta de lanza que van previendo? ya mi pregunta más bien es si no estamos en un punto que se está llenando los límites de la racionalidad claro yo sé que el capitalismo siempre carajo ha salido de alguna manera u otra entonces la tesis siempre saldrá con la suya es una tesis que no valga no porque el capitalismo es un modo de producción por decirlo así el más corto que ha habido en la historia ¿no? y nosotros creemos que esto siempre ha sido y siempre va a ser es un poco porque somos muy temporales en esta tierra estamos de paso ¿no? la otra tesis es que eso definitivamente es el final del modo de producción también es muy difícil comenzamos sostener y mi tesis sobre todo va para ver cuáles son los por decirlo así los obstáculos que tendría que enfrentar ¿no? y yo sé que hay libros como Tom ¿no? Tom ¿no? Tom que habla de la quinta maravilla yo creo que es más un chulverna que el tipo científico que está apuntando al futuro real del mundo o sea además desde el coco de él que está pensando el mundo como él gustaría que fuera que el Japón no realmente pudiese ser a partir de la lógica o sea es un delirio con la tecnología que es el nombre ultra para el sistema o así lo como en pero hoy por hoy tú ves que en primer lugar buscan la mano de una maravilla ¿ya? ahorita voy a ver que de las fuerzas productivas buscan los recursos naturales ¿ya? o sea y que se están encarciendo ¿no? entonces voy a tratar de ver cómo está la fuerza ¿puede? mi pregunta es ¿puede digamos regresar una vez que se ve la crisis puede regresar digamos el trabajo improductivo al productivo el capital digamos que se invirtió ahí en el norte después de la crisis pongamos hay una crisis bla 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 entonces se va a la mierda todo bueno no todo porque no se acaba todo entonces en la era digamos de la post crisis post era era de financianismo esa era la tesis volvamos a la producción acabemos digamos con la especulación todas las limitaciones que impusieron para que no hubiese especulación la banca comercial segregada a la banca financiera para que no se se van atrás de las cuentas de los ahorrantes de los ahorrantes de los que no se cuando hoy en día están sobrepuestos no nada de casino nada de lotería no si vos quieres construir una casa no puedes tener otro si no recibes crédito no estás en relación en su momento te te daba la plata según avanzaba la obra constructiva hoy en día lo que dice es una hipoteca y si vos tenés un bien de más no te muestro no te importe un ver lo que haces post con este dinero es igual que inviertes para construcción o para especulación te da lo mismo ya y esas cosas de hoy en día están totalmente liberalizados mientras con el que si a mí no era quien es tenemos que asfixiar porque si dejamos libres se van a quedar ahí donde se puede como buitres ganar más plata que es el ámbito productivo tenemos que retornar al ámbito productivo pero como demanda efectiva ¿se acuerdan? a través de que es la palabra más o menos central normalmente la demanda como se llama efectiva no solamente mediante como se llama obras del Estado no sé qué no sé cuánto acortar la vida mera de las pendejadas tener demanda efectiva eso es en el fondo el kinesianismo altranza cada cosa que tiene un valor de campo es tener un valor de uso entonces publicidad no sé cuánto exceso etc ahí tenemos demanda efectiva pero al acortar la vida media de la tecnología de repente el kinesianismo a principios de los años 70 batalló entonces ahí es donde comienza la guerra neoliberal la guerra neoliberal la guerra neoliberal entrará en crisis entonces ¿qué viene después? el kinesianismo en el norte no hay más marco entiendo un poco por lo que yo digo que hay o sea el que invente la fórmula probablemente será multivisionario ¿no? y normalmente son los marxistas que lo intentan pero no serán multivisionarios obviamente coca rápidamente las ideas ¿verdad? entonces lo que creo entonces es que ahí hay un limitante de ¿cómo se llama? de de las de la racionalidad económica pero bueno no es primera vez yo me acuerdo muy bien el libro de unero ¿cómo se llama? de Lenin ¿no? entre Alignón Faso Superior de Capitavirno y luego Caput nada de Caput todavía estamos más de cien años después y sigue bailando ¿no? así que habría que procurar de tomar cuidado con de esas tan antes en ese sentido ¿no? sin querer identificar el libro entonces eh mencionaba yo dije que las fuerzas productivas entonces hemos visto la tecnología y el conocimiento conocimientos en términos de patentes en términos yo creo que señalaba solo menos que yo creo que los patentes no son útiles a largo plazo los patentes son armas y medidas conservadores son comparables como lo que teníamos que los federales por tener la tierra vos no fracas una renta como usted lo tenía siempre hoy él no lo explota pero si vos no quieres explotar eso me pagarás en el pan renta por tener esto ellos exigen renta por tener este conocimiento este conocimiento es instituible no sé si entiendes eso no necesariamente es es eterno y se aumenta donde está la producción si la producción se está desplazando hacia el sur tanto temprano el conocimiento también deja de ser digamos el patente pierde su utilidad igual que la tecnología igual que la tecnología es el último curso por decirlo así para mantener todavía ya como rentistas federales a ver yo lo comparo con que los señores federales hacen al final de la edad media full school rentistas sencilleros ellos en el fondo se decían como ocupadores improductivos del sistema y sacarlo del privatismo y yo creo que al patentar este capital está por decirlo así en una actitud absolutamente parasitaria y está reconociendo su lo que llaman papel sobrante ellos son parásitosas como hablaba Marx en el capital de que también Smith y todos esos clásicos que los señores federales eran unos improductivos parásitos digamos que frenaban el desarrollo del capitalismo así los capitalistas de hoy en día se están transformando en parásitos por decirlo así de la ingenuidad actual y de pronto es un síntoma por decirlo así de bueno ya hay entonces el desarrollo de las fuerzas productivas aparentemente va por otro otro capitalismo en el futuro ¿no? sí perdón por el que se está bien fue el primero en el que se está bien y ahí sigo al otro tema eso es que es bastante importante porque ahora comprendo lo que ha sucedido en nuestra realidad con el aspecto de las maquilas específicamente bueno se viene un aumento vienen las maquilas aquí a través de un de un contrato de un acuerdo de un convenio entonces a lo mejor bueno uno vio las grandes maquinales a veces cuando la están por la base y todo eso y la construcción de las boderas que a lo mejor ha vencido con tecnología que ellos ya traían usado acá ya era obsoleta pero aquí es una tecnología que ni alcanza y viene y se encuentra con una mano de obra eso es más barato porque vemos que McDonald's por ejemplo con ese barato no puede ser con carácter McDonald's paga 5 o 7 dólares aquí al día pero es una empresa internacional que en nuestro país se paga 14 dólares a la hora entonces eso se da porque el mismo gobierno capitalista en un momento dado el mismo mercado donde efectivamente reconoce que la ganancia se produce en el exterior y no en esta naturaleza desprotege a la clase obrera de nuestro país esclavizándola en proceso productivo tiramos y todo eso por bajo entonces la fuerza de trabajo a veces quizás creo que eso es lo que ustedes ve que estamos ok si comentario tal vez tiene que dice que la tecnología está como precipitando o podría ser un detonante que puede llevar al fin a este modelo y eso agradándolo al aspecto social lo podemos estar viendo quizás ya en Europa y en los mismos Estados Unidos internamente donde por la misma modernidad por el uso tecnológico también queda mucha gente fuera paro desempleados Estados Unidos tiene 50 millones de desempleados hoy no se tiene un carro para que estendir Europa tiene otra cantidad de millones entonces hay un desplazamiento y eso le está metiendo presión al sistema obviamente ellos van a tratar parte de la raza cosa que aquí en estos países que se lindizan no sucede aquí los avarios son bajos y la gente sigue bien pero vamos a ver hasta cuándo vamos a ver quietos pero agarras un punto en el norte el capital porque algunos digamos ponen la tesis cómo podría salvarse Estados Unidos el capital regresa a Estados Unidos capital responde si lo hacemos tan pronto que los salarios son como en el tercer mundo y estamos en camino a esto o sea eso va a ser no es broma va a ser un país del tercer mundo más como si va a ser tal vez no o sea ahí también hay diferencias pues pero quiero decir que todo lo que fue concepto del Estado no hay un poquito el Estado no hay un poquito no hay un poquito y no lo va a hablar en el inglés cómo se puede controlar la racionalidad de la economía apuntar a valores de cambio que son portadores de ganancia apuntar a necesidades a valores únicos que cumplan necesidades de mayorías colectivas, bilateras esas son de la racionalidad pero digamos, si vos hablás así en un gran público, bueno ya nosotros le llamamos la ambulancia porque creen que esta racionalidad es la única y tenemos que crecer como vas a querer mandarnos a la racionalidad eso es lo que tenemos que creer ok entonces ahora voy a la segunda fuerza productiva tenemos las fuerzas productivas primero tecnología el conocimiento y dos el curso natural y ahí distingo un momentito en primer lugar aquí lo que es energía y las materias también más quiero hacer dos una es la energía que es una materia prima muy generalizada para la economía el doctor de toda la economía no se puede ser ok ya dije que como sucede digamos cuando la tasa de ganancia la tasa de ganancia pierde abajo claro porque la tecnología se hizo demasiado costosa como puede aumentar como puede aumentar aún más la tasa de ganancia un momento teniendo materias primas más baratas ¿cuál es la tendencia hoy? no te dejo una marcada, una descajada un examen o sea la misma racionalidad no solamente lleva la ¿cómo se llama? que la fuerza productiva más importante en el capitalismo en tecnología y en el conocimiento está tocando con algunos límites sino también los recursos naturales del capital digamos cuando no recuerdo en mi fecha que se dio en 1830 que se dio que se fue para fuera de Europa sobre todo para los recursos naturales y ahí después de 1850 se habla de la época del imperialismo porque ahí había materias primas más baratas entonces el capital sirvió una orquilla de materias primas baratas durante toda la guerra del imperialismo ¿verdad? y de ahí también viene todo lo que fue el intercambio es igual para ponerlo muy en claro nada más a partir de los años 50 ¿no? eh tú tienes que poner cada vez más sacos de café para comprar de nuevo lo que ya no sirve o sea tienes que volver a poner sacos de café ¿ya? para una cosa que no entonces entonces a ver si lo pongo bien los productos digamos desechables ¿no? cuanto más desechables se hacen tanto más rápidamente tienes que volver a comprarlo el café el café no es como se llama no se puede hacer más desechado o sea lo que producíamos en el sur no se podía cortar la vida media y lo que se producía en el norte se podía cortar la vida media no sé si está claro ahí te puedes por ejemplo hasta los años 50 cuando se importaba maquinaria en América Latina hay datos muy claros sobre todo en los países del sur desde México también era máquina comprada era ampliación de empleo porque era expansión a partir de 1950 ¿no? la máquina comprada significaba menos empleo porque era una reposición de una máquina más sofisticada por otra más obsoleta por decirlo así ¿ya? entonces si vos no puedes digamos acortar la vida media de los productos tuyos estás en desventajas contra aquellos que logran abaratar acortar la vida media de todo lo que ellos producen entonces tú tienes que poner como se llaman para poder adquirir en su producto más sacos de café no sé cuánto para poder volver a comprar las cosas entonces ahí comienza como se llaman cada vez más grandes términos de intercambio de desiguales entre el norte y el sur tiene que ver con este fenómeno y al final de cuentas también la red externa de los años 70 eh pero o sea el capital siempre procura de hacer más desechable de las cosas y ha inventado en la agricultura también en la misma Monsanto y creo que ya no ya saben a lo que me refiero como han podido hacer hasta no desechables los productos en la larga mediante las semillas genéticamente manipular vos a vuelvo vas a tener que comprar ese es el truco del asunto de de hacerte obligar digamos a comprar la misma semilla porque no hay forma natural de de reconocirse entonces eso es la lógica digamos de la cuestión desechable de que vos tenés que volver a comprar y volver a comprar aplicado en la agricultura pero es mucho más difícil en el ámbito digamos de las materias primas y los productos de agricultura entonces en el sur no se tuvo la posibilidad de aplicar la la cuestión de hagamos los productos más desechables porque no estábamos concentrándonos en en esta rama de la publicidad sino teníamos que comprar productos cada vez más desechables y entregar los productos cuyo el carácter no era desechable esto es el problema digamos entre la producción del sur y el norte ok entonces mientras que haya en cuanto a materias primas abundancia ¿no? aparentemente infinita el aparecido del mundo cuando comenzó el imperialismo esto es a todos los tiempos ¿no? y cuando se agota un recurso hay otro sustitutivo al comienzo es muy fácil no sé casi cuánto y la pregunta es ¿hasta cuándo hay esta capacidad sustitutiva de una materia prima por otra? ¿no? entonces segunda pregunta que uno tiene que hacerse ahí ¿dónde están concentradas las materias primas? ¿ya? ¿y cuáles materias primas? porque hay materias primas digamos más estratégicas y menos estratégicas o sea o sea hay materias primas para la economía alternativa de como se llama comillas verdes de hoy y hay materias primas de la vieja onda por decirlo así ¿no? también he hecho ahí una fecha donde están las materias primas en general después digamos las materias primas estratégicas y lo que se llama ahí el sur es clave en materias primas es obvio que el sur es clave ¿no? y hay países que son más estratégicos que otros y hay materias primas como yo dije que son más estratégicos que otros voy a mencionar digamos un par de materias primas estratégicas en las tecnologías y ingredientes verdes y quienes están produciendo esto o sea está en el texto página 78 entonces la Comisión Europea y Hege y Hege como se llama una lista según 14 materias primas estratégicas hay otras digamos de lista más amplia o sea, tienen por ejemplo una lista también de 52 metales entonces lo clasifican con el riesgo de como se llama de suministro bajo o suministro alto y más o menos el 60% tiene un riesgo digamos superior a 5 que significa un riesgo de suministro alto entonces el riesgo de suministro de las materias primas está aumentando eso lo llaman en otros textos por ejemplo pico de petróleo o pico de esto quiere decir que ante la oferta que inclusiona perdón, ante la demanda que inclusiona de alguna manera la oferta ya no da a partir de cierto momento y cada vez más estamos acercando a esos picos en cada vez más, como se llama, materias primas entonces América Latina tiene un papel más o menos importante en los recursos naturales en general pero en los estratégicos verdes en primer lugar ahí está China recuerdo decir que mucho más del 50% de todo lo que se produce en estratégico China está entre los principales productores el antimonio no, producido según su importancia China, África del Sur, Bolivia y México el antimonio el antimonio el antimonio producido en Estados Unidos Rusia y China otra vez China cobalto en el Congo y Zambia o sea también África frugosita China México Congolio termonio es un subproducto del cine sostiene en China y Rusia el indio no se lo que es pero yo no lo sé no, no se lo sé el otro mundo de la vida el antimonio que se produce más en China Corea y Japón el litio el 80% las reservas están en América Latina Bolivia Chile Argentina grafito China Corea Magnesio Estados Unidos China Canadá Australia, Brasil, Canadá, Latino, África del Sur y Rusia. Las tierras raras como tanto lo turisteno se obtienen casi exclusivamente en China. Las tierras raras son metales magnéticos que son de la última tecnología y China está casi en todos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Al escasear estos productos, los países del Sur adquieren más poder en negociación, ¿no? Y China realmente está diciendo que no les corte más algunos de estos. Y si no, mira, al pagar ese grito. Hay, como se llama productos chinos de esto, cuya inflación en los últimos años ha sido 1500%. O sea, Córdoba lo captó, por decirlo así, ¿no? ¿Y cómo vas a arrebatar eso a China? Esa es la pregunta. Tú puedes arrebatarlo a un país como el Córdoba. Vamos a pelear un tribu, no sé no sé cuánto, y vos dividís simplemente un país en África, bla bla bla, y dice, mira, es el río. Esta zona se independiza y a partir de ahí es más o menos de una cara nacional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el ejemplo es el China. China está en estos momentos, no sólo estamos con la, como se llama, con la frontera o con la capacidad de tener la tecnología más obsoleta, más rápidamente obsoleta que nadie, sino también tiene, digamos, las materias primas más estratégicas. El norte tiene que comprar cada vez más caro. O sea, tiene mano de obra acá, pero sobre este punto lo hay después. Es un mano de obra acá. Tiene intoxicidad de renovación tecnológica. Tiene dificultades de acceso a las materias primas estratégicas. Entonces, ¿qué revela esto? Creciente poderío hacia el sur. Y en primer lugar, ¿cómo se llama? China, porque la China no alevata así nomás esas materias primas. Entonces, ¿cuál es la lección? Por ejemplo, estuve en Bolivia. En Bolivia nos hablaba del OPEC, del litio, no sé qué no sé cuánto, ¿no? Quiere decir que entre tres, Argentina, como se llama Chile y Bolivia, podrían controlar el 85% de la producción de litio que se necesita para el cargo eléctrico, con baterías, no sé qué no sé cuánto. Entonces, pero Bolivia realmente logró, digamos, que ahora el litio se exporta en baterías. No dijo todo, pero lo han logrado. Y querían ir más allá, pero el liso nos dijo que los chilenos a la par. No hagan caso de sumariciones porque nosotros lo damos así como ustedes quieren. Entonces, si no hacemos yunta, o sea, si no hay integración latinoamericana, no podemos explotar esta, ¿cómo se llama?, esta posición de negociación. Entonces, ahí hay un punto fundamental de la integración latinoamericana. ¿Ya? Entonces, y ahí es el proceso. Quiero hablar un poco mañana con la Luna Sur, el ALBA, ¿cómo se llama?, el CELAC, la comunidad latinoamericana del Cali, ¿no?, que es desde México y hasta Misa del Fuego. Y, pero todavía los países no alineados, creo que México sí entró, pero también está en una situación de un intriga entreguismo hacia Estados Unidos por el Tratado Libre Comercio. De esos lazos del Tratado Libre Comercio, uno no se independiza con un país solo. Es muy difícil, ¿no? Tú puedes, digamos, como bloque de repente independizarse, pero digamos que uno puede hacerlo como un país solitario, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como se llama, analizar esto, y critica mucho al gobierno de Ero, al gobierno de Corea, precisamente por ser unos pendejos extractivistas igual que iban, negocios como los internacionales, etc., etc. Pero también es cierto, mira, analizando entonces por qué lo hacen, ¿porque son involucradas? No, no son involucradas. Pero además, yo simplemente, las condiciones objetivas, digamos, de rádicamente desconectarse de esta lógica, como país solitario, es muy difícil. Entonces, no es por nada que buscan la integración. Y no es por nada que Estados Unidos, digamos, han tratado de evitar la integración metiéndose en Paraguay. Sin embargo, le salió el tiro por la culata porque Paraguay era el único país que estaba objetando la entrada de, ¿cómo se llama?, de Venezuela al Mercosur. Pero al haberse vuelto de estado en Paraguay, Paraguay quedó fuera de la votación, y entonces votaron a entrar a Venezuela en el Mercosur. Y eso, como se llama, da más carácter de integración ya a, como se llama, a América Latina. Yo creo que está en un proceso muy claro en América Latina, entre los últimos diez años, por decirlo así. Ha sido creciente, como se llama, integración para tener un proyecto más en torno. ¿No? Entonces yo creo que, en torno a, va a haber un momento que las, como se llama, las ingenierías del Buenos Sur ahora han podido, sobre todo, los que tienen muchos recursos naturales como Bolivia, el Ecuador, el Perú, Chile, todos han podido sonreír, porque vivan, o bien tampoco, porque las materias primas estaban a buen precio. ¿No? Pero, no está el siguiente paso, lo que dicen las comunidades indignas, porque la ingeniería extractivista significa invadir territorios indignos. ¿No? Son las principales afectadas. ¿No? Entonces yo creo que, de nuevo, ¿en qué momento hay probablemente una mayor integración? Bueno, ahí digo yo, como se llama, como, la crisis del capitalismo no, no ha terminado, ¿no? Si no más bien, yo creo que, con todo lo que yo he dicho, y lo que aquí han hablado, del desempleo, el Estado del mundo, el desempleo, el otro, el mundo, hay una gran depresión, y ya se están diciendo, de que China va, ya está creciendo menos de este año que el año pasado, y que el crecimiento viene hacia abajo, ¿no? Eso significa también que la demanda de materias primas de América Latina viene indicada. Eso significa que también el crecimiento de América Latina viene hacia abajo. ¿Qué ventaja tiene? La misma que teníamos nosotros en América Latina, cuando la crisis de los años 30. Si yo no puedo exportar, no puedo exportar. Luego voy a tener que unirme hacia adentro para un proyecto propio. O sea, una decisión, una decisión internacional, más bien es una coyuntura, esta cosa, para una, como se llama, una mayor integración. ¿No? Entonces, ahora, y ahí termino hoy, tenemos todavía el otro, la otra fuerza productiva y original en materias primas, pero también una en particular, que es la energía, ¿no? La energía es clave y ahí yo quiero, ¿cómo se llama? No se llama otra cosa. No, 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 no. Te cuido. Se indicar que, Paniche no tiene materias primas magnifiques o metales, como en China. Que están condenados a hacer de sus propiedades o no salir de su desarrollo. El día que, por ejemplo, América Latina dice, este recurso no sale más ahí, sino no es un parámetro de dientes propios. Y si lo dice, como se llama, China, y mañana en India no tiene el cambio, cuando hablábamos de la diferencia entre India y China, y ya fue mencionado una vez que en India no está, ni ley no está dotado del naturalismo, pero en China, en Rusia, está sobre todo dotado de energía. No hay para todos, entonces, cuando no hay para todos, dependiendo de que el niño habrá patatas, ¿no? Y eso no va a haber si no hay. Entonces, digamos, las guerras en África, no sé cuántos son en el fondo en guerras, o quién va a llevar esos recursos naturales, que no sean chinos, sino que sean europeos, 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 europeos. Entonces, si América Latina decide, esos recursos básicamente van a ser parte de nuestro propio proyecto, y si quieren tenerlos, si no hay en el medio ambiente, ¿no? Si no queremos fábricas de autos eléctricos, si no queremos en primer lugar, si no queremos buses, aunque fuera autos eléctricos, ¿eh? Basta. Van a decir si es de la misma justa nacionalidad de siempre, ¿no? O sea, otra vez más cosas individuales de al lado, ¿no? Pero entonces no habrá para el no. No hay para todos. Y es en el sub donde se va a, como se llama, tomar la decisión, de que nosotros no vamos a querer tener, digamos, hacer recursos más para nuestros. Pero eso no puede decir que no eres más por un país solito. Ahí también, digamos, si te vas para el subdesarrollo, no, yo digo que no. De repente, en el norte van a tener que cambiar de racionalidad, abuelo, porque no tiene más acceso a las, como se llama, las materias primas, y van a tener que hacer, abuelo, los productos más duraderos. ¿Pero qué significa hacer los productos más duraderos? Es bueno que lo haya respuesta la pregunta, porque si yo hago los productos más duraderos, era, eh, 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 prendo la mitad, gano la mitad, a la puta. ¿A qué punto estoy de empezar? ¿Entienden el punto? Pero de repente, ¿qué significa? Que se rompa la racionalidad, de alguna manera. Si el sub se pone firme que queremos esto para nuestro proyecto, ya no sé cómo se llama este proyecto, aunque sea todavía, con buenos rasgos de lo que es siempre, no. Si el sub se pone firme, después llevarlo a partir de la tierra, puede cambiarse la racionalidad en su armonía. No. La racionalidad se lo romperás, porque no hay recursos para seguir la misma racionalidad. Cuando yo dije que, como se llama, la tierra es finita y los recursos son limitados, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, se pone límites. Tenemos solo la naturaleza, que depende del sur, se pone límites a la extracción ilimitada, digamos lo que ha hecho el norte. Y China está dando un buen ejemplo. Entonces, agape, por si lo ha sido así, con bloques estratégicos. Agape, como se llama como en América Latina, más socio de China, que busca un mundo multipolar, que no se diga, todo desde el norte. No sé si entienden. Una recomposición de fuerzas, van a decir, y en realidad ya les vuelve a los chinos a mandar no sé cuánto. Entonces, igual digo yo, los chinos no pueden tampoco retomar el timón del ultimisionista, porque sea quien sea el que lidera el largo, el crecimiento infinito está llegando a sus límites. ¿No? Los recursos no dan para el eterno crecimiento. Entonces, si no hay, la posición del sur se fortalece, y eso significa otro punto de ruptura en la racionalidad. Entonces, yo creo que el sur puede marcar la pauta, digamos, para un cambio de racionalidad. No. Yo sé que con eso me tildo, por lo pronto, de idealista. Prefiero ser cuidado de idealista, como usted dijo, que... ¿No? Pero, por lo menos, es importante saber que una estrategia latinoamericana, ¿no? Por cambiar el mundo, no es pedir que allá en el norte cambien las cosas. Si no, lo podemos exigir. Si no, que cambien. Si no, no le damos los impotentes recursos que necesita para seguir lo mismo. No. Y si no, si lo hacen. No. Y capaz que en África es el próximo tema que quería hacer. Lo de pasar a algo parecido. Porque... ¿Qué pasa? Creo que el Estado. Creo que el Estado. No es que van a su desarrollo. Yo creo que... Eso es un límite más a la racionalidad que se está mencionando. En la misma lógica de la pregunta del compañero, y como un ejemplo ya vivo, mientras esa racionalidad no... no cambie, y no haya la integración en América Latina, podemos llegar a convertirnos muchos países, como el caso de Haití. No, 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 no. Haití es el país de África que está en América Latina. No, no, no. No hablo de eso federativamente. Voy a hablar de esto ahora. Eh... No, Haití, mira. Es un país totalmente antípico dentro de la América Latina. Si yo digo que en Haití hay un 10-12% de desarrollados, incluidas en el burocracia, la policía, el ejército, en los que nos encontramos, tú sabes que el capital nunca llegó a Haití. No se enfoca en la exageración, no en la caricatura. Y lo mismo pasa en los países africanos. Sub-sabianos. Ese es el tema que quiero desarrollar mañana, pero un toquecito con los recursos naturales ya. Tienes diferentes situaciones. Eh... Haití es un país más o menos así. Sí, esa es la población económicamente activa, asalariados y no asalariados que son campesinos. 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 Pequeños productores. Bueno, informal si quieres llamarlo. Y aquí hay un 12% y aquí hay un 88%. No se entendés que este país apenas se puede dignitar de que ha penetrado el capitalismo. Por lo menos no en la población. Lo que puede haber en eso son, digamos, los países sub-sabianos de África, son básicamente estos países, digamos, con 10, a veces 6% de asalariados, a veces llegan a 20, ya bastante. Mucha burocracia sub-sabianos. Pero bueno. Entonces, eh... Es un país donde la estructura económica no gira alrededor de capital. Hay... Muchos, y ahí se leen, digamos, sobre esto, cuando se escucha sobre esos países, las relaciones tribales están ahí intactos. Esos no están incorporados al sistema. Entonces, estos son los países en los dorados para lo siguiente. El pico del petróleo es un hecho. Para, creo, 2035, si no me equivoco, se espera que tenemos, eh... Si ahora, digamos, que son 70 millones de varillas por día de producción, para 2035 se espera que son 20 millones de varillas. O sea, casi la cuarta parte. Quiere decir que el petróleo se está acapando. Esto ya en el 2005 es más o menos un hecho, o no se lo hace tanto. Una de las medidas más claras son, por ejemplo, que Arabia Saudita, que era el principal productor de petróleo, con el petróleo de Venezuela. ¿No? ¿No? Que hoy por hoy, ellos están ya explotando petróleo pesado, no el petróleo oliviano. O sea, se está acabando el petróleo oliviano en Arabia Saudita. Eso quiere decir que las reservas petróleas también de Arabia Saudita están llegando a su límite. ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, sabemos de energía eólica, energía solar, no sé cuánto. Bueno, si uno analiza estudios de lo que significa la sustitución de una por otra, si fuéramos a una energía nuclear con todas las cosas que implica, no hay horario suficiente en el mundo para sustituir el petróleo. ¿No? Si hacemos por eólica, ¿no? Necesita en última instancia almacenar no sé cuánto y necesita cobre para baterías, para la planta, papá, no hay el cobre suficiente para sustituir el petróleo. ¿No? Y así hay análisis que hace uno por uno, no hay, digamos, batería prima que realmente logra sustituir. ¿Qué están haciendo hoy, digamos? ¿No? Hoy, una de las opciones muy, muy en borra son, digamos, los agrocombustibles. Y estos países, por no tener, digamos, ¿cómo se llama? Una estructura estatal o una... Son países frágiles, son países, en realidad, fáciles de neoclonizar, por decirlo así. Mucho más difícil entrar en un país donde 50, 60, 200 de salariales, donde el capital más o menos y la... el sistema están alincados y asentados. Pero allá, han comprado tierras, digamos, no por miles de hectáreas, ni por 100 mil hectáreas, sino por millones de hectáreas. Yo sé que Níger se vendió la mitad, perdón, un tercio del país, para cuestiones de agrocombustibles. Y como son países muy secos, es muy interesante para los centroamericanos, lo vimos en el camino, cuando vimos con el lector de caballos, no sé cuánto, ¿no? No. Les dije, mire, es Jatrofa, el producto que más prospera en estas zonas ávidas. ¿Quién es Jatrofa? Jatrofa es de... entre otros de... de este país, que es uno de los que conocemos aquí en el mercado. Habrá en... ¿cómo se llama? Estropella, si no lo busca, o en Wikipedia, no sé qué, es un producto centroamericano que se conoce ahí como pillón, no sé qué, 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 no sé qué. Aguanta sequías, que sobre todo en Oriente, que aguanta... Eso aguanta sequías de casi un año, y llueve dos veces al año, y otra vez, como se llamaba, flote y gasilina, parece que da, como se llama, aceite. Y eso sobre todo, digamos, se sembra ahí, sobre el territorio de millones de cargos. Entonces, eso significa, desarticulación, movilización de poblaciones, no sé cuánto significa, hambrunas. Si se habla de la FAO, sobre las hambrunas en el mundo, habla sobre todo, de esta zona, que lo llaman, específicamente, Sahel, y el otro es el cuerno, que se llama, donde está, Sumalia, se llama el cuerno, del cuerpo de África. En esos dos, el cuerno, y Sahel, que es, hablando de la Sahara, Franja, de esos países, es ahí donde, sobre todo, han apropiado, de extensiones así, creo que, lo decalculado, traslucido, a superficie salvadora, en los últimos años, siempre, ese es el salvador. Eso apropiaron ahí, digamos, en esta, franja, bueno, de los monstruos, digamos, también, África, ¿no? Entonces, eso, mira, va a significar, hambruna, y por lo tanto, exterminio de población, pero a mi modo de ver, también, va a significar, rebelión, que se está dando, en esas zonas, ¿no? Pero no es una rebelión, a mi modo de ver, que apunta a un postcapitalismo, sino, por decirlo así, porque este proyecto ahí, es, es, contra la colonización, creo que no va a ser, ahí, la rebelión que va a haber, es que nos dejan, un poco, con el perdón, de los argentinos, de Bolivia, también, los argentinos de Bolivia, no piensen en un proyecto postcapitalista, déjanos en paz, perdidos. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar en el mundo, y nosotros, no pensamos en el postcapitalismo, ni siquiera pasamos por el capitalismo, sino, ellos tienen, implementando, su forma de vida, de alguna manera, que esto, digamos, está en África, a escala muchísimo más grande, ¿no? Y en ese sentido, digo, Haití, es un poco como, con esos países, porque tienen las mismas características, o sea, es un país, digamos, que no está entregado al capitalismo, en sentido, pero no quiero decir que están excluidos, si se apropia, digamos, un tercio de un país, que necesitan, porque, que la población está incorporada, digamos, en esta logra, la población vive fuera de esto, en, en, lo que se llama relaciones tribales, no sé qué se puede. Así que, yo creo que, en África, subsahariana, sobre todo, podemos, esperar, porque ahora quiero pintar un poco, las diferentes rebeliones, que puede haber, allá me quiero pintar, digamos, el cambio, que puede venir, o no venir, del norte, del norte, ahí, desintinados, pero, sobre todo, y, ahí, quiero concentrarme, en, el potencial de cambio, post capitalista, que tiene, América Latina. Gracias.